El día de hoy, en el hospital de Chancay, los trabajadores lograron sacar a la directora Isabel Luque de la dirección del nosocomio chancayano. Previa a esta acción, habían tenido una reunión en privado todos los trabajadores en el auditorio para tomar esta decisión de pedir a la directora se retire de la dirección del hospital de Chancay. En esta decisión que llevó a tomar las oficinas de la dirección, al llegar fuimos recibidos con el término Prensa María, pero la decisión de los trabajadores era unánime y el estribillo que se coreaba era de que se vaya la actual directora porque no la querían más al frente del hospital de Chancay. No la queremos, no la queremos, no la queremos, no la queremos. La Policía Nacional de Perú reguardaba a la directora que estaba con sus principales asesores y también se pudo anotar a la doctora fiscal de la provincia de Guaral, doctora Ellen Obregón Vargas y al gobernador del distrito Javier Polo Gastolomento. Si no viene una autoridad, vamos a respirar. No más tregua. No más tregua. No más tregua. No más tregua. En una de las partes de esta reunión, la doctora Luca había señalado que no había recibido ninguna documentación a la fiscal, pero fue desmentida por los trabajadores que enseñaron restos de documentos rotos en pedazos, mencionando sus principales dirigentes que a la directora no le importa el hospital, sino su bolsillo. El día viernes, el mediodía, hemos tenido las copias. Yo me he acercado a la asamblea a decirles que hoy día le vamos a contestar. Es más, no hemos sido invitados a esta reunión. Era reunión con el director de la iglesia, no con nosotros. Nosotros no entendemos esta actitud. Ellos no han hablado a otros nada. Hemos tenido una conversación con el sindicato hace una semana y quedamos que nos llevan a traer justamente los documentos de lo que ellos alegaban y por escrito cuál era su petitorio. Esos petitorios no nos han hecho llegar a nosotros. Nos han hecho llegar a la direza, doctor Montoya. Y le vuelvo a repetir, lo que sí lo hemos tenido el día viernes... Lo tiene la doctora, el FI que hemos dejado en la región, lo tiene usted, doctora. Por favor. Por favor, doctora, ya nos vemos en el caso de mentiras y las mentiras. Aquí las cosas son claras. Usted está siendo evidente de la situación de los trabajadores. Usted está manifestando toda la situación. Pero lo que estamos pidiendo en la direza es la destitución inmediata de la doctora. Eso es lo que se ha pedido. Y el doctor Montoya lo sabe. El doctor Alvarado lo sabe. Pero nos extraña que ellos como autoridades no se presentan. Nos ignoran, nos desconocen. Y hemos llegado a esta situación. El Hospital no la quiere. El Hospital no la quiere. ¡Ése va ya! ¡Ése va ya! ¡Ése va ya! No llegamos a ese extremo, doctora. Esos documentos han estado rotos. Acá el sindicato, todo lo rompe. A ella no le interesa. Mal es. Todo lo rompe. Todo lo rompe. No se vea que ella lo rompe. Así es. Los cargos, cargos. La directora dice que ella no recibió ningún documento por parte del sindicato y por parte de los trabajadores. Que esta situación la sorprende. Eso no es cierto. Porque acá está. 31 de mayo están haciendo el documento. Y según ellos lo han recepcionado el documento del sindicato el 10 de junio. ¿Cómo van a responder con fecha 31 de mayo un documento recepcionado el 10 de junio? O sea, que ellos responden 11 días después un documento que están adivinando que va a venir. Eso es una mentira. Una difamación. Una calumnia. Miren la clase directora que hemos tenido hasta el día de hoy. Alguien que rompe documentos. Le importa un pledo, Chancay. Esa es la verdad. A ella no le importamos. No le importa el hospital. No le importan los trabajadores. Solamente le importa su bolsillo. Nada más. ¡Que se vaya! 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 Ella convocó a una reunión en la cual no permitió réplica. Simplemente fue... Habló. Por favor, déjenme hablar. Solamente habló. No permitió réplica. Se levantó inmediatamente y se retiró. Nosotros también hemos sido parte de esto. Nosotros tenemos documentos, como les vuelvo a repetir, en los cuales están haciendo cosas que no. Queremos, y es una decisión de los trabajadores, que venga una autoridad política acá. Autoridad, no... Yo sé que son ustedes autoridad política, pero que venga responsable de la dirección o de la región. Para que nos solucione ya. Porque los trabajadores de salud... ¡No, no movemos! 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 Estamos acá decididos. Es una decisión de asamblea, no solamente del sindicato, porque estamos comprometidos todos los trabajadores. Así que, por favor, quiero que tome en cuenta eso y que use nuevamente sus oficios como fiscal de prevención del delito. Y usted, por favor, se le invoco al señor gobernador, que es representante directo del presidente de la República, que utilice esas funciones porque nosotros somos el pueblo. Y nosotros creemos y queremos ser escuchados directamente por la persona ahí. Por favor. ¡Gracias! 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 Gracias.